La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, canceló su visita a California para este lunes, luego que presentó un problema de salud durante un evento en Nueva York. Clinton tenía previsto realizar actos de campaña durante dos días en la costa oeste, que incluían la recaudación de fondos y un discurso sobre la economía. La exsecretaria de Estado presenta un cuadro de neumonía y ya es tratada con antibióticos. Candidato a presidencia republicano Donald Trump dijo que la salud es un tema importante en la campaña de Estados Unidos. Detalló, por tanto, que pronto difundirá información detallada sobre su propio estado. Sobre la salud de su contrincante Hillary Clinton, quien padece de neumonía, el magnate le deseó una pronta recuperación y su regreso a la carrera electoral.